Mientras continúa la problemática en el ingreso de vehículos recolectores al relleno sanitario de Iñahuana por una báscula de pesaje fuera de funcionamiento, en la ciudad son bajarios los sectores que en horas de la noche permanecen inundados de basuras y escombros. Las calles durante la noche y la madrugada se convierten en centros de acopio y reciclaje y lo que no es reutilizable queda disperso en andenes y calles por cuenta del mal manejo de las basuras que le dan a estas, tanto los recicladores como ciudadanos, quienes las sacan a la vía pública en horarios que no son los permitidos. En el barrio El Campín, en la carrera 24, entre las calles 56 y 57, es intransitable el paso para peatones debido a la cantidad de basuras que se mezclan con escombros. En este punto de la carrera 24, las personas prácticamente tienen que salir a la calle a caminar debido a que el andén está repleto de basuras que se mezclan con los escombros y diferentes desechos sólidos. En la carrera 30 con 68, un puente vehicular es usado como centro de acopio. Aquí los operadores de aseo realizan labores de limpieza, pero los elementos reciclables quedan a disposición de carreteros y recicladores, quienes pasan la noche y la madrugada clasificando lo que pueden utilizar. En el sur de Bogotá, en el barrio San Francisco, una situación similar. La falta de cultura y el buen manejo de las basuras queda en evidencia por cuenta del daño en las canecas, que reciben todo tipo de desechos, hasta escombros, los cuales no pueden ser llevados por los operadores de aseo y quedan en el lugar. En el barrio Arizona de la localidad de Usme, los habitantes denuncian que una ladrillera se convirtió en un foco de contaminación por fuente de los escombros que se supone tienen que ser sacados en volquetas, pero que terminan cayendo en las calles residenciales cuando los pesados vehículos pasan a descargar. Tomo esta evidencia donde estos vehículos de la ladrillera salen por una vía residencial peatonal. Lo que pedimos es cierre esa ladrillera, o sea, que la cierren y ya esa ladrillera había sido sellada en el 2012. Entonces queremos que le expliquen aquí a nuestra comunidad por qué las entidades se prestaron para volver a abrirlo, cómo hicieron para abrirlo, o sea, qué es lo que está sucediendo, que si es que nosotros pagamos aquí impuestos, pagamos todo lo que tiene que ver aquí con lo de ley. Llevamos mucho tiempo pidiéndole al señor de la ladrillera, si ustedes vienen en el día, esto es un pasadero de volquetas con bloque, con harto peso. Contaminación, desafortunadamente esto es contaminación, entonces, y no solamente eso, lo más delicado es que las entidades están esperando eso, que mire, hoy casi sucedió una tragedia acá, ahí están las evidencias de esa vaina, y ellos les dan a conocer y manipulan. Nosotros lo que queremos es que vengan las entidades y se den cuenta allá en la ladrillera la contaminación que hay. Dicen los vecinos que la presencia de volquetas, camiones y escombros les quitaron las zonas peatonales y que de nada ha valido la queja ante las autoridades para que les den una solución. Por una vía residencial peatonal.